De Antonio Malpica tenemos un libro que va dirigido hacia el sector más juvenil de la literatura pero que toca temas bastante fuertes y que tiene una estructura de thriller sobrenatural que quizá no puede ser comprendido por el todo por la audiencia más joven a la que está dirigida este libro. Me refiero a 7 esqueletos decapitados de Antonio Malpica que compone la serie de 5 entregas del libro de los héroes. El primer libro es una genialidad tanto en ritmo como en manejo de la tensión, construcción de una atmósfera terrorífica y creación de protagonistas con los que te puedes encariñar. En él tenemos como hay una extraña presencia que aparentemente estás echando a unos niños. Inicia las primeras páginas, para no dar spoilers, con esta presencia observando a una familia muy preocupada que están levantados hasta tarde por un acontecimiento que no podemos entenderlo de una manera hasta que se acerca y deja un tétrico regalo en su puerta. A partir de esto, la vida de nuestro protagonista Sergio, un niño, se irá relacionando con la del Teniente Guillén quien está a cargo de una serie de macabros sucesos que están aconteciendo en la Ciudad de México. Este libro lo recomiendo muchísimo, tanto como su secuela Belfer por Nocturno me parecieron dos libros que mezclan el horror y la fantasía bastante bien. A partir del tercer libro, el tema de la fantasía se pone sobre el tema del horror y se ve más en el cuarto libro y sobre todo en el desenlace pero aún así es una serie que recomiendo si te gustan estos tropos de fantasía mezclados con horror. Me recuerda un poco más a Buffy la caza vampiros. Así que dime ¿Has leído esta serie? ¿Le darías una oportunidad?